Mi nombre es Máximo Domínguez Carrera, nací en la región Ancash, Sivas, 62 años de edad. Perdí a mis padres, edad de los 6 años. Estudié, trabajando desde muy infante, al lado de mis hermanos mayores. Me casé, mi esposa me abandona, se fue, tengo 6 hijos. Entonces yo soy padre y madre para mis hijos, para todos también. Diana y Carolina, son mis hijas gemelas, sí. Tienen capacidad, son mis muñecas para mí. Muy amor, mucho amor. Pasaba con mis gemelas allá a mi casa, encontramos cientos de personas en el Consejo de los Olivos y le pregunto, ¿para qué es la cola? Allá entonces, hijitas, vamos a apuntarnos, pues vamos a ver si tenemos suerte. Efectivamente tuvimos suerte y estoy acá trabajando y estoy bien, me siento muy bien, orgulloso. En Trabaja Perú, me siento muy orgulloso. Llevo pues para comprar y defender el hambre de mi casa. Y para eso yo necesito la plata y el trabajo. Con mis gemelitas sí trabajo. Agarran pala, pico, escoba, recogedores, todo. Yo les enseño a trabajar en todo y salir adelante, ya estamos saliendo adelante.